Gracias al Jockey Plaza, Belén, que nos permite realizar esto y que se ha encargado de hacerlo tan bonito para todos ustedes. Vamos a ver si hacemos un poquito de... Decirás, fue difícil para mí, porque te quise desde que te... Si se lo sabe. Estoy aquí, pensando solo en ti, y tus recuerdos lo son todo para mí. ¿Qué sirve querer si después vas a fallar? No quise terminar, pero lo tengo que aceptar. Tu ausencia ya puso un llanto en mi corazón, con el recuerdo que tuvimos tú y yo. Pasarán los días y tu voz quedará en cada recono. Y esos susurros cuando hacíamos el amor. Sé que ya no volverán, pues algún cabrón ya te las harán. Y la verdad es que me siento solo. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de sol. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de sol. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de sol. Y por tu bien espero que no veas, pues habrá otra ocupando. Pues ya hay otra ocupando tu lugar. Y la verdad es que me siento mucho mucho más. Y es que tú no estás solo Yo te quiero de verdad No estamos solos No, no, no Da tu mano a Dios, amados No, no, no